Pues tenemos ahora un ponente muy interesante, porque yo además le tengo mucho cariño, es uno de mis dos maestros, una de las personas que más me ha influenciado. Se va a notar ese cariño porque además trabajamos juntos y yo creo que hay fin, ¿verdad? Bueno, él es psicólogo, ha trabajado muchos años en el mundo de la salud, en la paz, ha trabajado con oncólogos, ayudando a morir a mucha gente. Y aunque suena un poco esto así como un poco fuerte y duro, pues es un hombre tremendamente abierto, ilusionado, yo diría que feliz, maneja el humor excepcionalmente bien. Bien, hay ponentes que imponen, hay ponentes que te ponen y hay ponentes que realmente reponen. Y Fidel repone, repone energía, repone con su humor, o sea que yo... A ti te pone. Pues a mí me repone, me repone y me repara. Bueno, pues espero que a vosotros también podría contar muchas cosas. Hay un detalle muy interesante, por ejemplo, él tiene tres libros, como a él esas cosas no le preocupan mucho, pues ni los reedita ni nada, pero el último que es Cuídate para cuidar... no, Cuidador Cuídate, algo así. Bueno, es muy interesante porque está escrito a mano y tiene unas frases y unos escritos súper originales, os los recomiendo. Cuesta encontrarlo, pero si lo encontráis, merece la pena. Pues nada, adelante. Si lo encontráis, me lo decís a mí. Vale, adelante, Fidel. Cuéntame bien el tiempo, que luego... Estás totalmente controlado. Bueno, pues estoy encantadísimo de compartir con vosotros esto. Y aunque dice Ángel que está todo controlado, pues ya me ha chafado la intriga que suele tener el público con qué va a pasar con esto. Esto no me sacará a mí, precisamente, para que esto sea interactivo y esos temores. Me suele gustar jugar con que cada uno, usando su imaginación, suponga para qué va a ser esto. Se acuerde de lo que ha supuesto y luego, cuando esto acabe, compruebe qué tal sus suposiciones y su coincidencia con lo que ha ocurrido. Y es todo un test de si debo usar mi imaginación para suponer o quitarla a sueldo y empleo y solo dejarla para vacaciones. Porque algunas personas usan el suponer como un supositorio, dado que imaginan de lo peor. Y claro, como lo que creas, ya empiezas a vivirlo desde que está en tu imaginación, algunos, por ejemplo, ya todo lo que viene de lo que viene, no lo van a ver temiéndose que se cumpla su pronóstico. Y si me saca, que hoy no me he duchado. Bueno, pues no está todo controlado, que precisamente eso es lo que me inquieta a mí, porque mi forma de hacer es precisamente explorar un poco más allá de donde nos llega el control, que precisamente hay mucho más allá vida de la que controlamos. Así que entre esto y esto y esto, pues os hago, como antes Martín, un avance de programa. Me gustaría realmente mostraros, demostraros cuántos yoes hay disponibles en cada uno para uso y disfrute o para padecimiento y sufrir del portador que es cada uno. Pero hacerlo de una manera peculiar, que en eso también consiste mi aportación. No solo lo que digo, como incluso brindaros el método, por si lo queréis copiar, multiplicar, distribuir y disfrutar en vuestros entornos, porque es una manera de presentación alternativa, complementaria a las que habéis visto hasta ahora. Esto es fruto de mi muy larga vida, muy interesada en esto, que realmente nos comuniquemos cuando nos encontramos. Y una de las joyas que me parece a mí, esto de los que estamos aquí, los que estamos abajo, podernos encontrar es que ocurren muchas más cosas con este modo de comunicación, que si te mando un correo, que si lo lees en un libro, este es el sentido de encontrarnos, que el encuentro es por muchos canales. Como voy a hacer cuarto y mitad de cosas raras, pues estoy un poco intranquilo de si esto va a funcionar o no. Así que en estos tiempos de incertidumbre, pues yo me he acostumbrado ya a lo mío resolverlo por adelantado. Entonces pretendía yo que antes de seguir, pues ya cobrar, por si no sale bien esto. No vaya a ser que luego, aunque me lleve tomates de varias calidades encima de mí, pero no suele ser un pago satisfactorio. Así que si no os importa, antes de seguir, no os importaría darme un gran aplauso. Te doy la mitad por tu cumpleaños. Oye, gracias. A mi ego le viene muy bien un alicatado de estos para empezar, pero realmente es una pequeña trampa. Es que esto no va a ser una conferencia, ni una ponencia, es una intervención. Yo vengo del campo de la salud, allí se hacen muchas intervenciones previa anestesia del cliente. Esto es un modo de intervención previa estesia y espabilación del que está. Pero el que está, está entero, está realmente atento o solo semi-atento. No os voy a preguntar la opinión, porque precisamente los menos atentos dicen, vale, vale, estoy bien. Lo que acabáis de hacer es una resonancia magnética. No lo habéis oído resonar y no habéis notado que tiene que ver con el magnetismo recíproco. Pues es una resonancia magnética que a ustedes les permite saber, y a mí antes de empezar, cómo está el cliente. Por ejemplo, el aplaudir se tiene que hacer con los dos hemisferios, porque este rige la mano derecha, este rige la mano izquierda, y si aplauden ustedes, utilizan los dos. Pero ¿qué modo de aplauso utilizan ustedes? A, tienen la resonancia y su interpretación a mano. Observen lo que han hecho sus manos y probablemente, por favor, dadle a reiniciar el aplauso. ¿Qué mano aplaude sobre qué mano? A no ser que seas, que entonces, pero suele haber una dominante y otra que aguanta. Para aplaudir no importa, pero para atender a la vida es delicado. Si tienes un hemisferio dominante, que controla, analiza, y todo lo quiere así, es eficaz, pero reduccionista. Y parte del contenido de estos encuentros es que todo el mundo salga de su reducción y amplíe su comprensión. Que es, yo creo, el sentido general de la vida entera, pero de cada encuentro también. Puedes estar en un sitio, ir a lo tuyo, coger lo tuyo, apuntar lo tuyo, confirmarte en lo tuyo y sacar lo que ya traías, que es una pena penosa, o lo tuyo ya lo das, por hecho, y sobre eso se amplía, se comprende, se abre, se esponja uno. Pero eso, como es tan automático por estilos personales, pues a veces ya, especialmente en los sitios académicos, el cerebro derecho suele estar en on, y el izquierdo, desde niños, ha estado, el izquierdo está en on, y el derecho, el de jugar, comprender con humor, con parábolas, con ternura, con imágenes, el ritmo, la creatividad, todo eso desde niños se ha quedado para el recreo. Esto es un sitio serio, académico, aquí estamos ólogos, peutas, profesionales, gente de... Y las risas luego. Menos mal que habéis aplaudido con una cierta decisión, porque esto lo probé yo el otro día en un sitio que todos eran especialistas. Tardaban en arrancar el aplauso y luego aplaudieron así. Controlando los alrededores, no sea que sea yo el único tonto que aplaude. Pues era de creativos. Y dijo, uy, yo a esto el futuro se lo veo. Aquí había ánimo, me alegro. Pero ahora miren ustedes a ver si para captar esto, que es de rango amplio, se dejan toda la antena parabólica disponible. Por supuesto, no apaguen ni un ápice la racionalidad, que en los últimos siglos nos ha venido muy bien, para espantar tonterías que eran bulos oxidantes del vivir. Pero, dejarlo solo en la racionalidad, ya hemos comprobado que los de Occidente se nos ha quedado la vida muy estrecha, muy limitada, muy analizada, y nos queda otra vez recuperar la totalidad. Así que esa era mi intención. Desde la manera de hacer hasta lo que quiero proponer en muchas piezas, contar con vuestra esponjosidad vital, que quiere decir que está uno atento, quizá más que a pillar algo y apuntarlo, a dejar que cualquier cosa llegue y me toque. Pero, los toques son en todas las cosas de la vida un cambiador magnífico, de repente, ¡pim! Y si lo das en su justo momento, si es mucho el toque, ya pasa uno a la destrucción. Pero como hay aquí buen rollo y buena disposición, os deseo esto que es la parte más interesante, una atención relajada, confiada, abierta, porque da igual lo que yo diga aquí, si ustedes, en su manera de estar, en su manera de estar receptivos, no están esponjosos. Y como suele haber siempre en esta cultura, mucha ansiedad que encoge, asusta, estrecha, especializa, mantener eso un rato escuchando, es imposible. Por eso mucha gente se distrae a cosas más placenteras, cuando esto puede ser, para mí es, absolutamente gozoso. Así que, allá va. Para los que han hecho suposiciones, debo decirles que esto, que parece una maleta, en realidad es mi pendrive para la ponencia. He decidido traer mucho contenido y amplio, y no me cabía ahí. Lo que te quepa ahí de vida, va a ser poco. Yo he tenido que traer todo esto. Y es una manera de sacar de aquí lo que quiero contaros, pero también de sugerir que cuando nos vayamos a relacionar, sepamos que realmente el mensaje es el mensajero. Pongas aquí lo que pongas, ya lo han repetido todos los que me precedían, el que está, si está presente, es el que emite todo lo que tiene puesto, incluso, aunque pretenda que no se le vea. Es que si vibras, respiras y vives, ahí está todo. Lo que pasa es que saberlo, y caer en la cuenta de eso, tiene su entrenamiento. Por eso, para que puedan ustedes ver desglosado, ¿cuántos joes llevamos puestos? Pues yo he traído el mío, así que voy a ir sacando el mío, para que lo vean, y así, el que se dé por aludido, dice, anda, pues yo también tengo de eso. Y el que se quiera distraer, pues esto tiene la ventaja de las 3D dimensiones, que ahora, como sabéis, la pantalla está en la tele, en el móvil, se está quedando obsoleto, cuando salga ir de aquí, ya ha invadido el mundo 3D, hasta en el móvil. Pero estaba inventado desde que estamos vivos, siempre estamos en muchas dimensiones y en comunicación, a no ser que es profeso, te encojas, te asustes y te limites en la percepción. Yo voy a ir abriendo mi maleta, que es una manera de contar mi vida. No tengo otra disponible. Cuando citamos a otras personas y a otras autoridades, como cita queda maja, pero si entre la cita citada y el ponente presente hay discrepancia, la gente ni toma nota de la cita. Porque dice, ni para qué servirá esa cita si el citador ya se le ve que no. Bien, pues, a la hora de presentarme, quiero presentarme como es tradicional en estos sitios. Durante durante sopecientos años he sufrido las presentaciones oficiales de estos lugares donde el presentador que a veces ni te conoce tira de allá en el rancho grande allá donde vivías y habla de ti de cosas que han caducado hace mucho tiempo. Y entonces dices, ahora ya me ha marcado al auditorio y a ver cómo remonto yo. Bueno, pues yo sí que he estudiado psicología clínica. Incluso he hecho una especialidad. Incluso he estado de psicólogo en un hospital con bata muchos años. Me voy a poner la bata porque menuda diferencia con bata que sin bata. Precisamente eso es lo que yo me di cuenta cuando me dieron la primera bata. que dije que dije oh oh me ha valido los años de ir y volver y estudiar y pringar para que ya por fin porque no es un trapo como un mandil de cocina no es un trapo. Ni siquiera es un protector que para eso se inventó. Es un cúmulo de poder anclado aquí que te transforma. Yo lo noté porque normalmente no eres casi nada. No llaman la atención para nada. Pero te pones un poderío de estos y yo ahora digo desnúdate y se tiene que desnudar. Sí, sí, reíros pero es un poder. Además se ejerce para empezar y crea mucha adicción. Yo lo noté porque yo una temporada lo llevaba con entusiasmo pero luego la empecé a notar estrecha. Te da pero te quita. Claro si yo me pongo una bata pues a partir de ahora tengo que utilizar el tono adecuado las palabras adecuadas y no salirme de la bata. Cuando descansas. El otro día me encontré en la playa de Benidorm ya mayor y todo a uno que dije este no es y me dijo mi mujer este es y digo hombre pues que tal tardó dos frases por si no no le habíamos identificado bien en decirme he dejado el servicio en manos de los residentes y todo muy alterado porque tengo un servicio caótico ahora porque las han pero se había puesto la bata en la playa y de caer en la cuenta de eso es donde dije la bata tiene su momento un momento te da pero otro empieza a limitarte y al comprender eso entonces opté por dejar la bata en el sitio adecuado disponible para aquí para las ponencias para los actos oficiales donde me hace falta ser reconocido como una persona que ha estudiado mucho tiene muy buena cabeza ya lo ha dicho ángel ha publicado libros y fantástico no me arrepiento de nada de la bata la voy a dejar aquí para necesidades porque tiene su función y su disfunción así que estuve indagando en mis recursos y me di cuenta que había más al escapar de la bata estuve yendo por sitios muy complicados desconocidos complejos he encontrado esto el mejor símbolo de la complejidad pero organizada elástica que da de sí y da de no y por días pasas por de todo y encima no está codificado como todo lo que me había enseñado la bata y es para mí si tengo ganas valor curiosidad y eso que no se te seca del todo voy a explorar lo mío visto desde fuera ya cuando te amplías la idea la imagen la vivencia de ti mismo una amplitud así llega un momento en que es hasta manejable y no te digo nada si te atreves a explorarla desde dentro si te metes en tu intimidad aprovechando la lucidez que tienes la flexibilidad la adaptabilidad y todo lo que tiene cualquier ser humano que viene a este mundo si no han logrado quitárselo en algún procedimiento educativo pues te queda una cosa muy apañada muy manejable y sobre todo increíble tener esto años guardado en la maleta coaccionado por un trapo que al tener nombres académicos elevados lo llevas con dignidad una temporada pagando impuestos de reduccionismo pero en un punto de la vida eso aprieta lo suficiente como para animarte a entrar explorar y sacar de ahí lo que encuentres yo de las cosas más interesantes que encontré al investigar por aquí si alguien quiere poner subtítulos a la mesa que lo vaya haciendo esto además de una evidente maleta puede ser todo mi desconsciente que acarrea uno por la vida lleno de recursos y no los abre hasta que un día se anima quizá con un mal ejemplo como este total que me encontré esto no sé si alguno ya ha pillado lo que es es que nunca parece lo que es pero este es el mejor modo que he encontrado yo de mostrar mis miedos claro quien vea un miedo así que no da susto ni nada pues dice eso no es un miedo como el que tengo yo y digo ah porque tú has metido aquí la mini pimer lo has dejado que se te ponga delante del ojo y todavía no has descubierto que el miedo es absolutamente funcional y necesario en la vida como compañero de indicarte los límites del vivir bueno y otros límites que quieren otros que también significan y me encantó descubrir los miedos y atrevérmelos a poner delante y mostrarlos porque media vida esto me habían enseñado que ni se me notara que estuviera aquí detrás que hiciera como que no y que lo camuflara bien te pongas como te pongas todo el mundo se da cuenta que tienes miedos y sobre todo ocupa una cantidad de mano que tenerlos guardados me impide echarte una mano a ti porque es que estoy con lo mío y cuando estoy con lo mío preocupado de lo mío el miedo de mi ego no me permite ahora tú te lo pones aquí y te limita el rango de vida en el que te puedes mover y absolutamente funcional si además ya te llevas bien con él el miedo de los otros te parece pues lo que se tiene en la vida un modelo tamaño XXL recién estrenado metido en el congelador camuflado con palabras nobles miedo le he dejado un puesto clave en mi vida de asesor bueno me he operado de los miedos del corte inglés que son esos que te dicen que mala pinta tienes donde vas con esto otra vez que es del año pasado que son miedos tontillos de hacer el ridículo y los veo si son útiles les hago caso porque son buenos consejeros y si son tontos ahora por ejemplo pues el miedo de aquí era y estos van a pillar esto y después del nivelón que tiene esto hacer aquí el tonto con esto y y si no les parece bien y bueno que son los miedillos esos típicos que te inyectan en todas partes en que en cuanto hay más de tres te preocupa el famoso que dirán eso te lo operas tranquilamente porque decir van a decir lo que les dé la gana a estas alturas cada uno de ustedes de todo lo que yo estoy contando aquí ha pillado lo suyo se lo ha metido en su tupper está pensando incluso luego llamar a casa y decir ah no está hablando de ti que tú tienes mucho miedo y lo esconden cada uno está haciendo aquí su mañana y si yo ando pendiente de ustedes es que me bloqueo estoy encantado con los miedos bueno con los miedos y los derivados tengo tengo unos derivados de los miedos espera que se me han mezclado los yoes tengo un derivado de los miedos que están muy acuérdense ustedes no me quito esta estructura aparentemente incómoda porque esto hay que llevarlo bien te tienes que meter en tus líos internos y luego manejarte si vas a alguien a que te lo quite y te lo simplifique te va a quedar más tonta la vida porque el arte de vivir hoy es sin duda manejarse bien con la complejidad total que dentro he encontrado que unos de los derivados de miedos son los monstruos he traído los de mis nietos para no asustarles a ustedes pero de estos de lo que te sale cuando te asustas que no te das cuenta pero vuelves a ponerte como una fiera a ti te tocan la amígdala un poco que es donde la cosa de la alerta salta y yo este también los tengo controlados porque tú fíjate con la madurez que tengo yo la sed que tengo yo que estoy admirado de mí mismo como ya tengo yo una vida pues basta que alguien en un semáforo me dé con las largas un toquecito y puedo competir los próximos semáforos para ponerme a la altura y decirle qué y ya cuando me lo veo digo será posible que yo tenga esto todavía suelto pues lo tengo esto es muy aconsejable tenerle nómina al monstruo incluso avisar a la familia se me ha escapado el monstruo ¿lo habéis visto? porque luego es muy funcional de vez en cuando te hace falta que te salga esto pero de vez en cuando bueno eso luego se pacta también tengo al gruñón de los enanos que este como sea el primero que se levante por la mañana me puede dar el día completo tiene una percepción selectiva de lo que no está bien y se queja de todo pero se tiene basta una mala cena anterior para que este sea el que madrugue que no madruga en fin no os voy a dar la lata sobre el quejumbres porque os estáis riendo pero tenedle bien localizado porque a veces llega a gestionar la vida familiar bueno también he tenido durante una temporada esto puesto me compré hace tiempo que me hacía falta un escepticismo para que no me colaran cualquier cosa porque iba de entusiasmado por la vida pero claro en cuanto te ven entusiasmo la gente aprovecha y te cuela de todo y dije y me lo puse pues es una plasta yo prefiero vivir con entusiasmo y que me engañen algunas veces por año tengo un presupuesto patimos que digo ya sé que me van a engañar pero el resto me lo he disfrutado a estar todo el día diciendo este viene de lo que viene este ya verás visto todo así pero es que he visto gente que incluso en estos sitios está así dicen se lo ajusta bien dicen no sé esto es lo que está diciendo esto no eso de ¿dónde lo demuestras tú? ¿dónde lo demuestras tú? bueno ya no de besar mimos los niños no hablemos esto te ha impedido toda relación confiada con los otros pero hay que tenerlo si es como todo el ajuar este es funcional por eso os cuento que si vais descubriendo en vuestra maleta de esto de todo esto se me había olvidado que en mi currículum bueno ya habéis visto que es muy funcional la complejidad y que lo único que te queda es el arte de entrar y salir y llevarte bien con ello pero es tuyo aquí están anclados a veces muy pequeñamente condensados todos los recursos del vivir que o los dejas con esa expresión que me ha encantado de Martin florecer dar de sí y están disponibles en tu vida o tu vida misma se hace más estrecha por eso en un determinado momento me concedieron a la bata un título que ahora ya es por el que me suelen llamar de distintos sitios y la última entrevista de la radio me dijo la periodista y eso de titiripeuta pues claro titiripeuta es un cruce tan arriesgado como algunos platos de esos que hacéis vosotros jugándotela a ver que sale si efectivamente mezclas la creatividad y la inteligencia la terapia y la risa la lucidez y lo lúdico y terapia y risa y no estoy hablando de la risoterapia que ya han logrado que sea una cosa estrecha otra vez sino el poder juntar todos los componentes y saber y saber que dispones de ellos me lo dejo aquí también porque para mí que al principio me sonó a insulto parece usted un titiripeuta tenía además retintín pero la mitad de las cosas que te llegan en la vida resulta que al darlo la vuelta es una titulación superior y yo voy a abrir una cátedra componente único de titrilitirapia bien me quedan un par de cosas que sí que quiero mostraros ahora me vendría bien si quienes estáis ahí por favor cerráis un par de ventanas bueno si es solo para hacer un poquito más de oscuridad y los de abajo no os preocupéis que no se ha puesto el sol si esa de ahí si apagan los focos gracias si es es una variable de lo dicho pero observen ustedes lo extraño que en un lugar académico de nivelón serio y respetable introduzcas por ejemplo esto que es el famoso flipador un flipador es ah que guapo queda ahí bueno este que es de bola es para hombres tengo el femenino con mucho más glamour que es de mujeres mira a ver si me sacas a la princesa y todo su aura bien pues el arte de flipar creativamente con los elementos que tienes en tu vida sacando de ti primero tus luces y luego compartiéndolas está disponible en cualquier maleta ahora que estamos criando nietos y jugando con ellos y explorando su imaginación ahora que ya tenemos una pila de años y ellos estrenan la vida lo de sin dejar de ser lo que somos volver a ser como niños y flipar con todas las cosas de la vida estrenándolas continuamente es un lujo que tiene todo el mundo disponible si lo recupera y desde aquí también es algo que hay que devolver a los que vienen a un lugar académico para llevarse el arte de maravillarse e incluso quedarse sin palabras porque casi todo lo que estamos hablando limita justo con las palabras y va más allá y si más allá es el que también quería brindaros por último como propuesta pero antes de seguir si queréis dar las luces de nuevo gracias pero antes de seguir tengo una advertencia para mí importante que hacer precisamente en San Sebastián donde los festivales de esto son majos y de nivel siempre recuerdo a los que se sientan ahí que es muy peligroso convertir esto en película y a esos en espectadores de un espectáculo es hasta cómodo desde ahí te ríes evalúas etiquetas incluso das premios pero esta película es de otro el espectáculo se inventó para mantener a los esclavos contentos en Roma para que estuvieran toda la vida bien pringaos pero había días de espectáculo que diciendo oé 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 se reponían para ir el lunes otra vez a trabajar no deseo convertir esto en espectáculo ni aunque sea bueno esto yo mismo pretendía ser especulo y especulum es un espejo donde si quieres me puedes ver y me conviertes en espectáculo pero si quieres te puedes ver y a través de yo encontrar tu maleta tus recursos lo tuyo yo traigo esto no por narcisismo de aquí estoy yo y todo lo mío sino por alusión herdense por aludidos todos porque todo ser humano tenemos este surtido básicamente lo dejo para recordatorio de como traspasar la tentación de ver siempre a otros como distintos que nos va separando en cuanto señalas a otro distinto de ti aunque sea como sublime no te digo nada si lo degradas en todo caso te vas quedando en una espantosa soledad de soy el único en este mundo diferente de ese de ese de ese y por supuesto de eso que no que somos muy semejantes y precisamente por eso de la semejanza y unas neuronas espejo que tenemos aquí cuando vemos a alguien que sufre te conmueves y vas hacia él cuando le ves que se lo pasa bien dices yo también quiero y en todo caso te invita a salir de ti a ir más allá de yo que es precisamente la dinámica de la vida de florecer crecer comprender dar de sí por eso quiero poner aquí encima la última oferta de la mañana por si os apetece disfrutarla es la más sencilla pero para mí muy clave es sencillamente lo que veis una vela una luz lo que sale de algo espeso sólido frío compacto pero que cuando se transforma se convierte en algo que llenaría todo esto y a mí me permite ver todo lo mío y a vosotros todo lo vuestro la mejor noticia es que la luz está instalada en el centro de cualquiera de todos es la conciencia y la lucidez ahora el uso a veces la lucidez la usas para ver básicamente miedos este es un plus de miedo sofisticado que suelo poner aquí porque ya es un nivelón de miedo que es el que tenemos todos nos encienden estas alertas cualquier telediario cualquier periódico hasta yo si me pongo un poco serio y digo ¿quién quiere salir aquí ahora? pero sigue siendo luz me puedo venir aquí con la luz o me puedo venir aquí con la lucidez a explorar posibles o dejar que conduzca mi curiosidad o juntarlo todo y ofrecerlo desde el lugar que me deja el sitio académico es gracioso si te acabas casi sin darte cuenta de darte cuenta de en qué sitio estás y por dónde paseas cada día de tu vida o incluso si tienes alguno condenado que no quieres que se te vea o te has quedado criaturamente en el qué bonito o simplemente hay fluir del vivir que te permite abrazar todos los componentes como diría antes Martín con un test muy sencillo cierras los ojos y te das cuenta de dónde estás de qué papel te ha pillado a veces años no sales de uno porque ahí es donde te han aplaudido te han querido te han reconocido y dónde voy a ir yo para allá por eso es tan interesante que estés con alguien sería el líder que sólo con su modelo de jugar con posibles y reconocer componentes te dice lo que tengas está bien y con eso vamos allá yo por eso estoy muy contento y quería compartir con vosotros que en realidad estoy aquí por la amable invitación de quienes me habéis invitado por muchos canales pero básicamente estoy aquí porque me ha contratado la empresa que me contrata que por agradecimiento a ella y para hablaros de ella también no sólo hay que hablar de bibliografía quiero mostraros mi empresa querida que es esta este es mi uniforme de trabajo y esta es mi empresa que supongo que conocéis no la trans no la conocéis por dios pues me había imaginado yo lo del nivel no conocéis la trans bueno es que la trans es lo más en multinacionales que hay en este momento que además no tiene absolutamente ningún paro y que si tienes el lujo de que te contraten te cambia la vida yo me voy a poner mi uniforme de trabajo porque ya llevo algún año con la trans pero se lo cuento a todo el mundo por si queréis caer en la cuenta este es de los sitios donde yo he estado y las cosas que han salido estupendamente gracias a la trans que ya os digo que es bueno la principal subcontrata de la organización de la organización sí que estáis al día hombre por dios la organización es la organización bueno es que no se puede explicar porque precisamente la organización es que como organiza todo pues no vas a hacer ahora la lista de las páginas amarillas y del cosmos y del caos o sea todo lo lleva la organización y subcontrata a la trans para que todo lo que está dentro de la organización continuamente esté trans formándose no hay manera de que nadie esté en el mismo sitio que está ni un rato aunque haga así y compruebe que es su silla su coche su casa su cuerpo su susu eso está continuamente cambiando hemos perdido la sensibilidad a darnos cuenta de este cambio constante y entonces hay gente que tiene hasta plazas en propiedad como diciendo de aquí no me mueve nadie pero hombre por Dios un poco de reflexión que nos decían ayer solo por ir subidos en el planeta a 2400 kilómetros por hora esto va a una velocidad que te caes no te caes por lo de la gravedad de la manzana pero más 1800 kilómetros por hora de rotación sobre su eje todos ustedes y yo cuando yo acabe esta frase estamos a 700 kilómetros de aquí sí pero si no caes en la cuenta de eso incluso te aburres de vida estable es imposible ser estable aunque vuelva a decir es imposible ya no es lo mismo mirad esto un poco porque si caes en la cuenta de que la trans mantiene a todo el mundo en transformación pues ya coges un estilo de la vida aligerito dice bueno a ver a donde va esto a ver que viene a ver hacia incluso te aflojas un poco para no intentar sujetarte porque ir vas a ir ahora si vas eso ya está muy inventado se llama sufrimiento si te resistes a ir hacia donde hay que ir sufrirás y si te resistes a que lo que ha caducado se vaya sufrirás pero si fluyes yo estoy encantado porque a mi me empezó a escribir cartas el gobierno diciéndome que ya tenía la edad de retirarme de jubilarme vamos y dije yo pero si a mi me contrata la trans si yo lo bueno que tengo en este momento de mi vida es que no tengo ningún trabajo fijo este por ejemplo es un contrato basura de una hora no puede ser más inestable por eso he dicho que me aplaudan antes por si luego me pillan pero la trans me despierta todos los días y me contrata con todo lo que tengo porque si me despierto es que me ha despertado la trans que es la que lleva la movida de la vida y a mi me das una tranquilidad porque cuando estás en manos de la evaluación de alguien que le gustas que no le gustas que me vuelvas a llamar no me volverás si me despierta la trans es que le intereso y le intereso con todo el material le gusto como soy a veces me sugiere que haga cambios y tal porque le gusta que cambie también es la trans pero básicamente es la que me contrata me encanta trabajar con gente que también está contratada por la trans porque específicamente algunos les encargan que cambien lo que se han encontrado pero que se pongan a ello con un par o con un trío o con lo que tengan que poner porque la trans es muy exigente a mí sin ir más lejos es la que me ha sugerido este modo de presentación que dice recuérdales todo lo que tienen no vayan a seguir con la quejumbre de que nos faltan recursos estamos en crisis hombre eso según parámetros los de fuera tú mírate para dentro te has despertado hoy te ha contratado la trans para qué ahí tienes que consultar a la trans para qué tienes que hacer hoy la agenda es una pista pero poco pero la intimidad es la pista de cada día la lucidez es la que te dice con qué contamos hoy y para quién trabajamos hoy y qué hay que hacer hoy estás en un auténtico sándwich cada uno entre la trans que te contrata y el cliente que te lo pone delante y luego tú le vas oyendo lo que te dice que se te ha metido un miedo que eso no lo pases para allá que diles a upa lo que te vaya diciendo oye un poco de control que se ha ido el caos festivo y esto está demasiado oye dos risas que esto está muy serio hoy que te va diciendo este es mi sponsor hombre vienen bien otros pero la cosa se aclara mucho si se encuentra uno exactamente en esta comunicación constante entre esos que son mis semejantes y la organización que vía trans te dice es más si trabajas para la trans te puedes desentender de un montón de cosas de que tiene que hacer ese que tiene que hacer ese porque a mi no me lo han dicho este sitio te angustia mucho si tienes que dar respuestas a cada uno de su vida y como hacer como como si fuera inútil si a ese también le lleva la trans este lo que pasa es que reconecta como era restaura si ya no me queda nada ha dicho este que se va acabando todo bueno pero es un mapa de uno mismo que me apetecía mucho que quedara claro uno mismo no es casi nada pero es uno con todos lo que pasa es que es subdividido entre esos que son mis semejantes y la totalidad que es mi sponsor y yo que procuro estar lúcido a ver como va la cosa hoy pero me desentiendo de mañana porque es que cada día es un follón tan gordo hombre si que planifico cosas porque ya tengo un billete para pero es otra cosa de la angustia de que será de mi mañana lo lleva la trans y como me ve usted a mi digo yo te veo pero como te ves tú si utilizas tus ojos tu corazón tu maleta y te pones en contacto con la trans que te contrata a ti como a mi pues escucha tú lo tuyo esta forma de vida se vende fatal porque casi todo el mundo quiere tener trincadas más seguridades más certezas y para lo cual suelen reducir todo esto a casi nada de esto no cuentan con ello como si estuviera demasiado allá y lo tienes puesto pero lo peor es que esos se convierten en otros en ajenos incluso en sospechosos o incluso en amenazantes verás tú como ahora van y no me aplauden ¡ay! es que agradeceré el aplauso pero sobre todo estoy muy agradecido a la trans que de parte de la organización yo llevo así muchos años en mi vida y aquí estoy aplausos Después de un aplauso se suele hacer un bis. Una sobre el miedo para líderes. El miedo es un derivado de la lucidez, es energía. Pero en un formato, aquellas luces se pueden ir, por favor, todas las que puedas, es que andar con miedo es como andar de noche. Y aunque tengas una cierta lucidez, la lucidez pasada por el miedo da esta forma de visión. Que si tuvierais que andar en plena oscuridad con un miedo, algo ves, pero muy mal. Pero si exploras el miedo, porque dentro tiene lucidez, el miedo te explica para qué sirve, qué te quiere indicar y de repente se reconvierte en otra cosa. La lucidez que puedes sacar de comprender un miedo te permite ver mucho. Es muy recomendable entender cada uno qué quiere decir su miedo. Pero muy peligroso, si comprendes algo, arrear con tu lucidez a los demás. Porque entonces se produce el indeseado efecto de que el otro, primero, bruscamente cierra los ojos. No comprende. Se asusta y se defiende. Y segundo, si insistes en darle con tu lucidez a alguien, pa' que veas, pa' que veas, pa' que veas, no solo no ve, te va a recomendar que te metas tu lucidez. Gracias. Gracias.